Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Bienvenidos al curso para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. El día de hoy veremos lo correspondiente al rito para la exposición del Santísimo. Hace tiempo ya les había compartido un video donde les explico físicamente cómo exponer el Santísimo. Sin embargo, en este módulo veremos paso a paso, teóricamente, los pasos para exponer correctamente el Santísimo Sacramento. Además de que te voy a compartir en este módulo las fórmulas que se utilizan para dar un saludo y dar la bienvenida a esta exposición del Santísimo Sacramento. Además de que te voy a compartir parte por parte de este esquema de una hora santa que puede realizar un Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. Antes de conocer los pasos para la exposición correcta del Santísimo Sacramento, veremos lo que es el rito de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, que son cinco puntos importantes que yo he tomado de este pequeño libro del Padre Marcelino del Fimposo. Para eso les invito a que ustedes puedan adquirir este librito en Buena Prensa, Editorial Buena Prensa, en alguna librería católica que ustedes conozcan. Si no, les voy a dejar en la parte de abajo de este video el link para que ustedes puedan adquirirlo por internet con la comodidad de que este libro les llegue hasta su domicilio sin la necesidad de salir a buscarlo. Este libro se llama Formación Básica Litúrgica a Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, Asamblea Litúrgica, del cual he tomado parte del contenido, no todo, sino lo más esencial para poderse los compartir a cada uno de ustedes que están iniciándose en el camino de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y que en un momento no saben cómo exponer al Santísimo, cómo realizar una hora santa, pues en este episodio te voy a ayudar para que salgas de todas estas dudas. Finalidad de la Reserva de la Eucaristía Varias formas de culto que se tributan a la Sagrada Eucaristía Relaciones entre la Exposición y la Misa Normas que se han de observar en la Exposición Y el Ministro de la Exposición de la Sagrada Eucaristía Todos estos títulos los van a encontrar en este librito por lo cual les pido de favor que adquieran este librito para que ustedes desde casa puedan conocer toda esta información y no hagamos tan largo este episodio Ahora, pasamos a las partes de la Exposición del Santísimo Sacramento Como ya les decía, anteriormente yo ya les he compartido físicamente en otro video en este canal cómo se realiza esta exposición Sin embargo, en este módulo lo que veremos es la teoría de lo que nosotros tenemos que realizar paso a paso para una exposición del Santísimo Sacramento Y los pasos son cinco El primero es Exposición del Santísimo Nosotros como ministros vamos a pasar a tomar el Santísimo de donde está reservado es decir, del Sagrario y lo vamos a exponer en la custodia Continuando de eso, vamos a empezar con el saludo que ahorita veremos cuál es el saludo cómo vamos a iniciar con esta oración es decir, la apertura a la oración de la Hora Santa Después tenemos un momento de adoración al Santísimo Sacramento el cual llevará la mayor parte de este tiempo de oración y terminamos con la aclamación La aclamación es cuando nosotros ya invocamos a esta adoración con una oración es decir, nuestra oración concreta a través de una fórmula concreta que se utiliza en todas las horas santas o en todas las adoraciones al Santísimo Sacramento y después de la aclamación terminamos con la reserva El ministro, debidamente preparado toma el Santísimo Sacramento y lo reserva nuevamente en el Sagrario Estos son los cinco pasos esenciales para una Hora Santa para una exposición del Santísimo que no son tan difíciles Y para no hacer tan largo este episodio vamos a pasar a la explicación de cada uno de estos pasos Antes, tengo unas recomendaciones generales previas a la exposición del Santísimo que tú como ministro debes tomar en cuenta Primero, se recomienda a los ministros prepararse espiritualmente para exponer dignamente el Santísimo Sacramento Es decir, debes estar bien confesado debes estar bien preparado espiritualmente que no tengas problemas que no tengas situaciones que te atormenten porque a veces ello influye en tus expresiones al momento de predicar y compartir la Palabra de Dios Que distribuya los diferentes servicios que participarán lectores, coros, etc. Los cuales actuarán discretamente y sin distraer Se deben colocar en un solo lugar desde donde desempeñarán su servicio y se retirarán hasta que termine el rito de la exposición Esto es muy importante, queridos ministros De favor, la invitación es que distribuyan los cargos correspondientes a cada una de las personas indicadas Ya que he visto que en algunas parroquias el ministro es el que realiza todo Cantos, lecturas, reflexión, exposición y todo Esto no debe de ser así Precisamente para ello existen diferentes servicios en la iglesia que nos llaman al cierto grupo de coro liturgia, lectores, etc. Por eso es importante que esta Hora Santa se prepare con anticipación y se les dé las indicaciones necesarias a los correspondientes cargos que van a realizar diferentes personas Que en el altar ya esté colocado el corporal Esa es una de las indicaciones previas porque a veces el altar no está debidamente preparado y eso nos quita tiempo dentro de la oración También que la custodia ya esté colocada sobre el altar En el centro, no de frente, sino de costado Se coloca de frente cuando el cuerpo del Señor ya está introducido en la custodia para la exposición Antes no, porque es causa de distracción Como ya se los había mencionado en otro episodio Siempre la custodia tiene que estar vertical no horizontal para que de esta manera no sea causa de distracción Al momento que la colocamos horizontal es porque el Santísimo Sacramento ya está colocado en la custodia Que las velas del altar ya estén encendidas Que los libros que se usarán estén previamente preparados El sonido también debe estar encendido y bien modulado Y los micrófonos en su lugar Todas estas cosas, aunque parecen realmente sencillas Hay que tomarlas con precaución y con previa preparación Ya que si en alguna de estas cosas fallamos En el momento de la oración Más allá de transmitir la palabra de Dios O el mensaje de adoración que queremos transmitir Van a ser factores de distracción Que impidan que los fieles se encuentren con Cristo En el Santísimo Sacramento Por eso es importante que hagamos una previa preparación De la exposición del Santísimo Tomando estas recomendaciones Ahora vamos a pasar a las partes de este rito De la exposición del Santísimo Sacramento Que como ya se los decía No es cosa del otro mundo Son cinco pasos muy sencillos Desde la exposición El saludo, la adoración, la aclamación y la reserva Teóricamente vamos a empezar con la exposición ¿Qué es lo que va a hacer el ministro? El ministro va a tomar con reverencia el Santísimo Sacramento Se van a acercar a donde está el Sagrario Van a hacer una genuflexión Con una rodilla inclinando la cabeza Es decir, inclinan solamente una rodilla Porque no está expuesto en Santísimo Sino está en el Sagrario Cuando está en el Sagrario Solamente es una genuflexión Que es con una rodilla Inclinando la rodilla derecha Y haciendo inclinación de la cabeza Después el ministro Respectivamente tomando la llave del Sagrario Abre Toma el Santísimo Lo vuelve a cerrar O deja la puertita abierta Como sea la indicación de su parroquia Y nos dirigimos hacia el altar Donde está la custodia Y colocamos el Santísimo Sacramento Dentro de la custodia Y volteamos la custodia en forma horizontal De modo que los fieles tengan acceso visual Al Santísimo Sacramento Recuerden que antes de exponerlo La custodia estaba de forma vertical Para no ser ocasión de distracción Entonces después de esto Pasamos a la insensación Mientras es todo este proceso Del traslado del Sagrario A la custodia El coro va a cantar un respectivo canto Por eso es recomendable Que el ministro no realice todo Sino que haya diferentes funciones Para que las diferentes personas encargadas Puedan realizar su servicio En el momento indicado Y no se esté presurando en las actividades El propio ministro Una vez que estamos frente al Santísimo ya expuesto El ministro va a incensar Tres veces el Santísimo Al centro y a los costados Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No se dice ninguna oración hasta ese momento Solamente estamos incensando Mientras se está escuchando el canto de adoración Terminando el canto de adoración Así como estamos todos de rodillas El ministro va a continuar con el saludo O con la apertura de la oración El ministro va a decir En los cielos y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Eso lo va a responder el pueblo Y después va a decir el ministro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pueblo va a responder El resto del Padre nuestro Y después el ministro nuevamente va a empezar Con Dios te salve María Llena aires de gracia El Señor es contigo Y el pueblo va a continuar con él Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Termina el ministro diciendo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Esto se va a decir tres veces Nuevamente en los cielos y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado Seguido de un Padre nuestro Un Ave María y un Gloria Tres veces como un saludo de inicio Como esa apertura de que estamos iniciando Nuestra respectiva adoración al Santísimo Sacramento Una vez que hemos terminado con estas tres frases consecutivas Nos vamos a poner de pie El ministro va a indicar a toda la comunidad que nos pongamos de pie Pueden tomar asiento o podemos continuar de rodillas Eso es opcional El ministro ya desde el amón o desde la sede O el lugar que tenga indicado para poder comunicar la reflexión Va a comenzar con la adoración previamente preparada Aquí se reflexiona en el tema previamente preparado Que tomará el tiempo de toda la hora santa Puede ser una lección divina Una predicación de la palabra de Dios El rezo de la liturgia de las horas U otra acción piadosa Preparada con anticipación Para el encuentro con Cristo e Eucaristía Fíjense que aquí hay una diversidad de formas para implementar en la hora santa Esto por eso lo he separado en otro módulo Es decir, en otro video Donde vamos a ver las diferentes formas de adorar a Jesús en la Eucaristía Porque no solamente existe una forma específica Con la palabra de Dios o con la liturgia No, son varias formas que nosotros podemos implementar Para adorar al Santísimo Sacramento Durante esa hora Prácticamente todo el tiempo Se va a llevar ese momento Por eso es importante Que ustedes preparen con anticipación Su reflexión De qué van a hablar Qué van a decir Qué temática van a escoger para esa hora santa Y todo va a girar en torno Al tema que ustedes hayan elegido Y preparado con anticipación Eso lo dejaremos para otro video Por lo tanto, nos vamos a enfocar a la aclamación La aclamación es aquello que ustedes van a cerrar Como acto conclusivo de la hora santa El cual se los voy a compartir en pantalla Y es lo siguiente Después de que ustedes hayan concluido Con la parte de su reflexión Su predicación O incluso después de haber hecho un canto de meditación Pues continuamos ya con esta aclamación Que va a decir de la siguiente manera Oremos Se hace una pausa de sagrado silencio Luego el ministro prosigue Y con las manos juntas dice Señor Jesucristo Que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos, te pedimos Venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo Y de tu sangre Que sintamos continuamente en nuestras almas El fruto de tu redención Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén O bien, también podemos decir La siguiente oración A quienes creemos y confesamos Que en este sacramento Está realmente presente Jesucristo Quien para redimirnos Nació de la Virgen María Padeció muerte de cruz Y resucitó de entre los muertos Concédenos Dios nuestro Obtener de él nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Que vive reina por los siglos de los siglos Amén Dicha la oración El ministro recita las aclamaciones De rodillas A las cuales Los fieles responden Del mismo modo En que él las recite Entonces todo lo que voy a decir a continuación El ministro lo va a decir Y después de ello El pueblo en comunidad Va a repetir la misma frase Es decir Bendito sea Dios Y el pueblo va a responder Bendito sea Dios Yo solamente lo voy a decir una sola vez Para no ser repetitivo Pero recuerden que ustedes deben dejar Un momento de silencio Para que la comunidad Responda esta misma aclamación Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios Y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito sea el espíritu Bendito sea el espíritu santo consolador Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa Inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendita sea María Madre de la iglesia Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José Su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Concluidas las aclamaciones Ahora sí vamos a pasar a reservar el Santísimo Sacramento en el Sagrario Depositarlo en el lugar de donde lo tomamos Cerrar la puerta y retirarnos Nuevamente cerramos la puerta Hacemos una genuflexión, es decir, solamente rodilla derecha Y nos ponemos de pie y nos retiramos Algo que se me estaba olvidando en las posturas dentro de la exposición del Santísimo Cuando ustedes lleguen a ponerse frente al Santísimo expuesto en la custodia Tienen que realizar doble genuflexión Es decir, ponerse totalmente de rodillas y hacer reverencia, así de rodillas Si es que van a pasar por frente del Santísimo O tienen que cruzar por enfrente del altar Tienen que realizar este acto de respeto Cuando lo depositan en el Sagrario solamente es una genuflexión Con rodilla derecha se despiden, reverencia y se retiran Eso es todo con lo que nosotros concluimos el canto final de esta adoración Y esto es prácticamente todo lo que nosotros tenemos que realizar dentro de la Hora Santa Prácticamente la teoría o lo complicado de una Hora Santa Es preparar con anticipación lo que vamos a hablar El tema que vamos a tocar Ya sea el amor de Dios, el perdón de Dios, la conversión, la fe, la familia, la iglesia Entre muchas cosas que se pueden tocar dentro de la Hora Santa Por eso quiero invitarlos a que se suscriban a este canal Porque todavía vamos a dar continuidad a este curso Que es un curso muy profundo para ministros Yo la verdad estoy muy encariñado con este servicio de los ministros Porque es el servicio por excelencia que uno puede prestar en la Iglesia Católica Ya que tenemos el contacto directo con la Hora de Salvación Que es Cristo mismo en la Eucaristía Y por ello la pastoral que ustedes prestan Queridos ministros Es de vital importancia que necesitan prepararse todos los días Constantemente Para resolver las cuestionantes de los fieles Que van a acercarse en algún momento hacia ti que eres ministro Y te van a cuestionar Te van a preguntar Para que los ayudes a salir de sus dudas Sin embargo La gran mayoría de ministros No estamos debidamente preparados Y por ello es que los invito a que compartan este contenido Para que más ministros se enteren De las cosas en las que nos tenemos que preparar Y dejemos de estar echando chisme Y tierra y alboroto en nuestras parroquias Mejor enfóquense a formarse debidamente en su servicio Para ser un buen testimonio de nuestra Iglesia Católica Pues hasta aquí el video del día de hoy Espero lo puedan compartir Déjenme allá abajo sus comentarios Porque en el próximo episodio Vamos a hablar sobre las diferentes formas De adorar a Jesús en la cruz Ya sea desde un tema en específico La palabra de Dios La lección divina La liturgia de las horas O el mismo santo rosario Que se puede rezar Desde la adoración a Jesús En la Eucaristía Pues nos vemos Y que Dios te bendiga